Buenos días. Pues yo voy a presentar el número monográfico extra uno del año 2015 de la revista Informes de la Construcción, titulado Obsolescencia de vivienda y ciudad en España recorriendo el camino hacia una economía baja en carbono. Este número monográfico lo coordinamos entre Juan Rubio del Val, que es el jefe de rehabilitación de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Juan José Sendra Salas, que es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Editorial de la revista, y por mí misma, Belinda López Mesa, que soy directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda, que es el ámbito desde el cual se impulsó este número monográfico. Tiene un marcado acento multidisciplinar este número porque entendemos que el problema de la vivienda y la rehabilitación es, de hecho, pertenece a muchas disciplinas diferentes que deben coordinarse para producir soluciones que además deben basarse en un amplio consenso entre los diferentes agentes y los ciudadanos. Y por eso también en este número monográfico participan como autores del mismo pues personas del ámbito académico, también de la administración pública, de los colegios profesionales, buscando un poquito esa heterogeneidad en la propuesta de soluciones. Informes de la construcción, como sabéis, imagino que todos los que estáis aquí, es una revista indexada, JCR, que publica un número de forma trimestral y adicionalmente permite a personas externas a la revista coordinar números extras. Este es el caso de este número y por ello nosotros lo que hicimos inicialmente fue hacer una propuesta de posibles autores y tema del número, posibles autores y tema de los diferentes artículos a la revista que pasó por el consejo editorial y que fue inicialmente aprobado. Digo inicialmente porque la revista tiene un sistema de calidad de calidad por el cual cada uno de los artículos que finalmente sale publicado pues es revisado por una persona, al menos del consejo editorial, una persona de entre los coordinadores externos y dos revisores externos por el sistema de doble par ciego, es decir, en el que ni el revisor sabe quién es el autor ni el autor sabe quiénes son los revisores. De esta forma, de los 16 artículos que inicialmente invitamos a participar en este número monográfico, tres fueron rechazados por los revisores, seis tuvieron que hacer cambios menores y siete debieron adecuarse a cambios mayores sugeridos por los diferentes revisores. Publicar un número monográfico, bueno, yo lo empecé esto como una idea que partía de la cátedra, que me apetecía mucho, yo estaba además la primera idea, yo creo que estaba entonces embarazada de mi segunda hija y verdaderamente no te das cuenta de la dificultad que entraña la publicación pues de cualquier número monográfico y me imagino que de cualquier número de la revista. requiere un esfuerzo humano bastante importante y por eso lo primero, bueno, tengo que agradecer a muchísima gente todo el esfuerzo que puso y voy a ir nombrando a las diferentes personas que considero que fueron clave en todo este proceso. Por supuesto, a los primeros, a los autores, cuya única recompensa es la publicación de su texto. Y también a los compañeros que coordinaron, ahora como estoy hablando yo, lo puedo decir, a los compañeros que coordinaron conmigo este número monográfico, a Juan Rubio del Val y a Juan José Sendra, que están siempre disponibles y dispuestos a trabajar a pesar de sus altos cargos, cada uno en su ubicación. Muy cariñosamente también quiero agradecer al que fue director de la revista Informes de la Construcción hasta el año 2014, Ignacio Teiza, que nos acompañó activamente durante todo el proceso como si fuera un coordinador más, aunque no figure como tal. También le agradecemos al actual director de la revista desde 2015, David Revuelta, que nos facilitó poder concluir los trabajos y difundir el número. Y también con mucho cariño quiero hacer mención de la secretaria de Informes de la Construcción, entonces, Amparo Garralón, cuyo positivismo nos animó a seguir adelante cada vez que surgió algún problema, que en todo proyecto surgen problemas, y en este surgieron unos cuantos. A una alumna becaria que colaboró en la traducción de los textos, Cristina de Parte Arroyo, y también muy especialmente a Marta Monzón, que está también por aquí por el público, que es otra de las colaboradoras en este número monográfico, y que hizo el trabajo más arduo, que fue la mayor parte del trabajo de edición de textos y de revisión de pruebas. Muchas gracias a todos por todo el esfuerzo y el empeño que pusisteis para que esto saliera adelante. El número ha sido financiado, por un lado, por la Cátedra Zaragoza Vivienda, y también por dos entidades, la Casa que Ahorra y Zardoya Otis. La Casa que Ahorra es una entidad que tiene la finalidad de colaborar con las administraciones públicas para sensibilizar en todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificación. Y Zardoya Otis es la empresa líder en el sector del transporte vertical en España y forma parte de la matriz Otis Elevator Company, que también es líder del sector en el mundo. A ambos les agradecemos, lógicamente, la financiación, pero también el trato recibido, porque, bueno, por un lado nos han dado una financiación en una época de crisis bastante dura, pero también porque, a pesar de algún pequeño malentendido que hubo a lo largo del camino, ellos mantuvieron su financiación sin ningún problema y el trato fue excelente. Respecto a los contenidos de este número monográfico, decir que el número monográfico está disponible completamente de forma gratuita online en la página web de Informes de la Construcción y que, además, hicimos una tirada pequeña del número impresa. El número tiene esta pinta que podéis ver aquí. Y, bueno, creo que hay por aquí cinco o seis copias de esta versión impresa del número. Yo tengo algunas más en Zaragoza. Si alguien tiene, o sea, si con las cinco o seis no cubrimos todo lo que igual podéis querer en esta jornada, yo puedo enviaros por correo, si alguien lo desea, una copia. Bueno, pues el número, os cuento un poquito lo que contiene. Y voy a ir explicando un poco los artículos organizados en grupos. Pues, en primer lugar, hablaría de los dos primeros artículos, el de Carlos García Vázquez, por un lado, y el de Fernando Curz, Marta Monzón y yo. Por otro, estos dos artículos iniciales analizan y teorizan sobre la obsolescencia de las barriadas residenciales, siendo el de Carlos García Vázquez, estando más centrado en lo que es la obsolescencia tipológica, y el de Fernando Curz, tal, el de la obsolescencia de habitabilidad. Continúa el número monográfico con tres artículos, por un lado, el de Julio Tejedor, por otro, el de Juan Rubio del Val, y por otro, el de Agustín Hernández Zaja, Ángela Matesanz Parellada, Iván Rodríguez Suárez y Carolina García Madruga, que consideran y reflexionan sobre el marco jurídico y legislativo en el que se sustenta la práctica de la rehabilitación, la evolución de las políticas de rehabilitación y el concepto de regeneración urbana integrada. Dentro de esta misma línea de trabajo de marco legislativo y de evolución de la regeneración urbana integrada, podemos encontrar también algunas de las notas técnicas que aparecen aquí al final del número monográfico. En concreta, una, la de Jordi Ludevide, que es el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que identifica los aspectos más relevantes y que debería contemplar la rehabilitación arquitectónica y las herramientas que harían posible su implantación a gran escala. Por otro lado, tenemos otra nota técnica también en esta línea, que es la de Fernando Martín Consuegra, Carmen Alonso y Borja Frutos, que analiza el concepto de regeneración urbana integrada para estudiar su influencia en las políticas urbanas. Y una tercera nota técnica de Begoña Serrano Lanzarote y Alberto Sanchís Cuesta, que expone el potencial del nuevo informe de evaluación del edificio para fomentar el ahorro de energías. Bueno, pues ese es un segundo grupo de participaciones en este número monográfico. Y hay un tercer grupo, digamos, que recoge reflexiones sobre experiencias previas de intervención en conjuntos y sus resultados más interesantes. En este grupo tenemos, pues, el artículo de Gerardo Ruiz Palomeque, que estudia conjuntos residenciales de Madrid y Zaragoza. El artículo de Noelia Cerbero Sánchez y Luis Agustín Hernández, que estudia conjuntos de Madrid, Barcelona y Tudela. El estudio de Elena Morón Serra y José Rodríguez Galadí, que estudia un conjunto de Córdoba. Y, por otro lado, un artículo que, no centrándose en conjuntos, sino en edificaciones concretas, en rehabilitaciones de edificios concretas, estudia las cuentas energéticas en estos edificios. Es el artículo de Margarita de Luxán García de Diego, Gloria Gómez Muñoz y Emilia Román López. Tenemos, dentro de este conjunto de bloques, un cuarto bloque, que es el de prototipos experimentales que buscan dar solución a problemas aún no resueltos. Y en ese bloque, pues, encontramos, por un lado, la nota técnica de Antonio Baño Nieva, Fernando Castilla Pascual y Paco Estirado Oliet, que es el donde presentaron el proyecto SimCity, que se presentó al Solar Decathlon Europe 2014. Y, por otro lado, tenemos la propuesta realizada por la Universidad Europea de Madrid, CO3 Cooperativas para la Regeneración Urbana Sostenible, que fue la propuesta ganadora del concurso internacional Powering Transformation. Y lo tenemos en forma de noticia, aunque es bastante extendida esta propuesta para ser una noticia. Y finaliza este número monográfico, pues, con una noticia y una nota bibliográfica. En la noticia, pues, aparece la descripción de las actividades y productos de las entidades que financiaron el número monográfico. Y la bibliografía y entidades, pues, recoge una relación de publicaciones y de entidades relevantes en el impulso de la Regeneración Urbana Integrada. Y, bueno, esos son un poco los contenidos. Y yo creo que os dejo paso para que tenga lugar el resto de la conferencia de la jornada. Bueno, simplemente quería recordaros que la descarga del monográfico puede hacerse online gratuitamente, como todos los números de informe. Además de los números que hay aquí disponibles, el informe, como se ha visto, los números de informe están disponibles online. Se puede descargar libremente para todos. Gracias. Aplausos